A 26 años del atentado a la AMIA es la primera vez que no se puede reunir la multitud para recordar a las víctimas y para pedir justicia. Por la pandemia el acto debió ser virtual y quisimos que todos los que no pudieron ir físicamente pudieran estar allí a través de nuestras cámaras. Por eso fuiste, Cris. Y fue un momento muy fuerte para nosotros porque estaba la cámara en ese espacio sin esa multitud y para estar presentes en el momento de la sirena, la hora exacta y registrando una situación que jamás había ocurrido. Cuando nadie significa todos. En 26 años nunca estuvieron vacías las calles de la AMIA en un día como hoy. Los periodistas acudimos a las guardias para esperar que algo pase. Esta guardia es distinta. Es una guardia para atestiguar, para hacer los ojos de los que no pueden venir, para convertir la ausencia en presencia, para recordar que el dolor no cesa. Hace 26 años fui parte de uno de los primeros equipos en llegar aquí. Nos apostamos exactamente ahí, en una terraza, desde donde se veía el cráter que había dejado el coche bomba. Y abajo una cadena de manos solidarias que quitaban los escombros para intentar salvar a los sobrevivientes. Cada minuto contaba. No pasó lo mismo en la justicia. No es normal que un país pida justicia a 26 años. No es normal y no es justo. Hoy que la pandemia impide que miles de personas lleguen hasta aquí, ojalá los ojos de la cámara los ayuden a estar. Son casi las 9.53. Aquí transcurría la vida, hasta que irrumpió el terror. Padres, hijos, esposos, hermanos, amigos, dejaron un vacío infinito. En este silencio el aire parece traer las voces que piden justicia cada año, a la misma hora en que explotó la bomba. La calle está vacía, pero en realidad parece vacía. Ellos están. Hoy, cada uno de los que ya no están, son nombres y rostros que quedan en el recuerdo de cada una de nuestras familias. Hoy recordarnos duele una vez más. ¿Cuál es el origen del odio que lleva un grupo de personas a idear? Un atentado terrorista con el solo objetivo de destruir la vida. Nunca pararemos hasta que la verdad se convierta en justicia y entonces podamos encontrarnos en paz. Shalom. Abre Bussanina Juliel, 20 años. Presente. Van Naum, 55 años. Presente. Ellos están, estamos y ustedes están, donde quiera que estén o porque simplemente miran este momento y este lugar ahora mismo. Justicia por las 85 víctimas de la AMIA. Rebeca Vioreta, 58 años. Presente. Belgorosti Dora, 54 años. Presente. Queríamos lograr este momento comunitario. La verdad quiero agradecer a Pablo Alonso, el productor, a Eloy Pomito, al camarógrafo y a Emi Cesa, el editor. La verdad es muy fuerte estar en ese momento y queríamos lograrlo con esta nota de comunidad. A ambos nos ha tocado conducir el acto en diferentes años y es muy difícil describir lo que significa palpar en el silencio y en cada una de las palabras y los rostros de los familiares que siguen pidiendo justicia lo que significa ese momento. Y no estar juntos ahí hoy, a pesar de que estábamos todos juntos y queríamos de alguna manera que ustedes también pudieran estar y seguir pidiendo justicia. Cuando nadie significa todos.